Señales de que tu perro está pidiendo ayuda, no lo ignores. Cuando nuestros perros no se sienten bien o necesitan ayuda, a menudo tratan de comunicarse con nosotros a través de diversas señales. Es esencial que los dueños estén atentos a estos signos para poder brindarles la ayuda que necesitan. Aquí hay 15 señales de que tu perro está pidiendo ayuda. 1. Cambios en el apetito. Si tu perro muestra una disminución repentina o pérdida total de apetito, podría ser una señal de enfermedad o malestar. 2. Letargia excesiva. Si tu perro está notablemente cansado o muestra una falta de energía constante, podría indicar un problema de salud subyacente. 3. Comportamiento anormal. Cualquier cambio inusual en el comportamiento de tu perro, como agresividad repentina o miedo excesivo, puede ser un signo de que algo anda mal. 4. Dificultad para respirar. Si notas que tu perro tiene dificultad para respirar, respira de manera agitada o presenta tos persistente, es importante buscar atención veterinaria de inmediato. 5. Cogera o dificultad para moverse. Si tu perro muestra cojera, cogea o tiene dificultades para moverse, podría estar experimentando dolor o una lesión. 6. Vómitos o diarrea persistentes. La presencia continua de vómitos o diarrea en tu perro puede indicar un problema digestivo o una enfermedad subyacente. 7. Cambios en el peso. Si tu perro ha perdido o ganado peso de manera significativa sin cambios en su alimentación o nivel de actividad, podría requerir atención médica. 8. Pérdida de pelo o problemas en la piel. Si tu perro muestra parches de calvicie, enrojecimiento, picazón o irritación en la piel, puede indicar alergias, infecciones o problemas dermatológicos. 9. Ojos rojos o llorosos. Los ojos rojos, hinchados o llorosos pueden ser signos de una infección ocular o problemas de salud subyacentes. 10. Mal aliento persistente. El mal aliento crónico puede ser indicativo de problemas dentales o enfermedades en las encías que requieren atención veterinaria. 11. Aumento de la sed y la micción. Si tu perro está bebiendo agua en exceso y orinando más frecuentemente de lo normal, podría ser un síntoma de enfermedades como la diabetes o problemas renales. 12. Cambios en los patrones de sueño. Si tu perro muestra dificultad para dormir o cambios drásticos en sus patrones de sueño, podría ser una señal de malestar físico o emocional. 13. Inquietud o ansiedad constante. Si tu perro parece inquieto, nervioso o ansioso de manera persistente, podría indicar un problema subyacente que requiere atención. 14. Dificultad para comer o beber. Si tu perro muestra dificultad para comer, beber o tragar, podría haber un problema en la boca, la garganta o el sistema digestivo. 15. Lamido excesivo o rascado. Si tu perro se lame o se rasca de forma excesiva en una área específica del cuerpo, podría indicar irritación, alergias o infecciones en la piel. Si observas alguna de estas señales en tu perro, es importante buscar atención veterinaria lo antes posible. Un veterinario podrá evaluar la situación y proporcionar el tratamiento adecuado para garantizar el bienestar y la salud de tu perro. Recuerda que siempre es mejor prevenir y abordar los problemas de salud a tiempo para asegurar una vida feliz y saludable para tu mascota. Te mando las mejores vibras y muchos abrazos. Con amor a Aslem y Yaritza.